Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa Todo el mundo cante la gloria de Dios, aleluya, aleluya Todo el mundo cante la gloria de Dios, aleluya, aleluya Estamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría, con su paz, esté con cada uno de ustedes Vamos a poner la mano en el corazón y a pedirle a Dios su perdón y su paz Tú que no viniste a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad Tú que dijiste que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve con Él a la vida eterna Amén Hoy, primer jueves de mes, rezamos para que tengamos muchas y santas vocaciones sacerdotales Y por supuesto ponemos aquí en las intenciones de la misa, en el altar, todas las intenciones que nos hacen llegar a ustedes a través de todos los medios Oremos Padre que en tu providencia das pastores a tu pueblo Infunde en tu iglesia el espíritu de piedad y de fortaleza Que suscite dignos ministros de tu altar Y los haga valientes y humildes defensores de tu evangelio Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Amos Amasías, el sacerdote de Betel, mandó a decir a Jeroboán, rey de Israel Amos conspira contra ti en medio de la casa de Israel El país ya no puede tolerar todas sus palabras Porque él anda diciendo Jeroboán morirá por la espada E Israel irá al cautiverio lejos de su país Después Amasías dijo a Amos Vete de aquí, vidente Refúgiate en el país de Judá Gánate allí la vida y profetiza allí Pero no vuelvas a profetizar en Betel Porque este es un santuario del Rey Un templo del Reino Amos respondió a Amasías Yo no soy profeta Ni hijo de profetas Sino pastor y cultivador de psicomoros Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo Ve a profetizar A mi pueblo Israel Y ahora escucha la palabra del Señor Tú dices No profetices contra Israel No vaticines contra la casa de Isaac Por eso dice el Señor Tu mujer se prostituirá en plena ciudad Tus hijos y tus hijas caerán bajo la espada Tu suelo será repartido con la cuerda Tú mismo morirás en tierra impura E Israel irá al cautiverio lejos de su país Palabra de Dios Te alabamos Señor Los juicios del Señor son la verdad La ley del Señor es perfecta Reconforta el alma El testimonio del Señor es verdadero Da sabiduría al simple Los juicios del Señor son la verdad Los preceptos del Señor son rectos Alegran el corazón Los mandamientos del Señor son claros Iluminan los ojos Los juicios del Señor son la verdad La palabra del Señor es pura Permanece para siempre Los juicios del Señor son la verdad Enteramente justos Los juicios del Señor son la verdad Son más atrayentes Son más atrayentes que el oro Que el oro más fino Más dulces que la miel Más que el jugo del panal Los juicios del Señor son la verdad Son más atrayentes que el oro Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Jesús subió a la barca Atravesó el lago Y regresó a su ciudad Entonces le presentaron a un paralítico Tendido en una camilla Al ver la fe de esos hombres Jesús dijo al paralítico Ten confianza, hijo Tus pecados te son perdonados Algunos escribas pensaron Este hombre blasfema Jesús Leyendo sus pensamientos Les dijo ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados O Levántate y camina Para que ustedes sepan Que el Hijo del Hombre Tiene sobre la tierra El poder de perdonar los pecados Dijo al paralítico Levántate Toma tu camilla Y vete a tu casa Él se levantó Y se fue a su casa Al ver esto La multitud quedó atemorizada Y glorificaba a Dios Por haber dado Semejante poder A los hombres Palabra del Señor Este evangelio de hoy Que pertenece al capítulo 8 y 9 De San Mateo Un conjunto de milagros Que Mateo ubica aquí en el evangelio Es realmente Conmovedor Un paralítico El paralítico Todos lo sabemos Es el que No se puede mover Esto tan obvio Nos ocurre Muchas veces en la vida Cada uno de nosotros Paralizarnos No poder Movernos No poder Tener la energía Para desarrollar La vida La vida Es movimiento Y de algún modo El que no se puede mover Hay algo Que no puede vivir No puede desarrollarse No puede moverse No puede evolucionar No puede vincularse Y este paralítico Dice el evangelio de hoy Está tendido En una camilla Está tendido A mí me sugiere esta palabra También Está rendido Está resignado Sin salida La gente que Está así No tiene esperanza Como nos pasa hoy Precisamente Como nos pasa hoy A cada uno de nosotros Muchos de nosotros Vemos que Esta situación de la pandemia No tiene salida No tiene salida El temor Muchas veces Es el que nos Paraliza El que no nos deja Movernos Inclusive Físicamente No podemos Abrazarnos Nos tenemos que Distanciar Estamos Resignados A esta Inacción Y muchos de nosotros Precisamente Por todas las Graves consecuencias Que ha tenido No solamente En el campo De la salud En el campo laboral En el campo económico En el campo psicológico Vemos que Se van Como cerrando Puertas Para la salida ¿No? Estamos muchos de nosotros Rendidos O resignados No hay salida Hay un detalle Aquí que Este evangelista Mateo No coloca Pero sí Los otros dos De los sinópticos Lucas Y Marcos Dice que Como Jesús estaba dentro De la casa En su casa En Cafarnaúni Había una multitud De gente Que lo seguía Y que Estaba al lado De él Y no permitía Ingresar a la casa Había gente También por fuera Entonces Para Hacer llegar A este paralítico Enfrente de Jesús Entre cuatro hombres Suben al techo Arman un boquete No eran los techos Como los de hoy Arman un boquete Y lo Deslizan Lo bajan Desde el techo Estos cuatro hombres Para ponerlo Enfrente de Jesús Y este hecho Habrá llamado La atención De todos Pero fundamentalmente Llama la atención De Jesús Que inmediatamente Se da cuenta Cuál es el motivo Más profundo De todo eso Que está sucediendo Estos cuatro hombres Y el paralítico Y es La fe La fe en Jesús Y es la fe La que hace La diferencia Estos son cinco Los cuatro que transportan Y el paralítico Cinco hombres Que son llevados Por su fe En Jesús Hacer esto Que es Una cosa Que llama la atención De todos ¿No? Y Jesús Lo primero Que hace Es sorprendente También Porque si Le llevan A un paralítico La confianza Primera Es que Que lo libere De su parálisis Y sin embargo Jesús Apelando A esa fe Y viendo Lo más profundo Del mal Que sufrimos todos ¿No? Pero que especialmente Estaba sufriendo Ese hombre Les dice Tus pecados Ten confianza Le dice Ten confianza Hijo Una ternura Increíble Tus pecados Te son perdonados Y deja Sin palabras A muchos Pero fundamentalmente Los deja Sin palabras A estos Escribas Que estaban Y piensan mal Este hombre Blasfema Blasfema Es algo Un pecado Directamente Contra Dios Se cree Dios Y piensan mal De Jesús En vez de decir ¿Qué está pasando acá? Y Jesús También Desde su ternura Lo que Trata de hacer Con lo que sigue En el Evangelio Es Tratar de que piensen bien Y entonces ¿Qué hace? ¿Por qué piensan mal? ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados Te son perdonados O levántate y camina? Y esto que hace No es como si fuera Un revanchismo ¿No? Como si Jesús dijera Bueno, ahora Como pensaron mal La voy a rematar ¿No? Para que ustedes sepan Que el Hijo del Hombre Tiene sobre la Tierra El poder De perdonar los pecados Le dice al paralítico Levanta Toma tu Levántate Toma tu camilla Y vete a tu casa Y eso sucede Pero no es Incluso No es, insisto Esto para Darle la revancha A los escribas Sino Para que Miren Con un poquito Más de profundidad Y se den cuenta Que ahí Está Dios Y la multitud Se da cuenta De eso Y por eso Alaba a Dios El temor Quedó atemorizada Lo que significa Acá más que Es El temor No es El miedo Es la admiración Y es la glorificación Y es la glorificación Por eso Hoy Jesús A nosotros También nos dice Esto tan hermoso Ten confianza Hijo Tené confianza Poné tus parálisis Delante de Jesús Que Él te las va a sanar Por supuesto Poné tus pecados Poné todo aquello Eso inconfesable Que tenés Eso que Te hiere tan profundamente Que es el pecado Pero también Poné Todas tus miserias La violencia El odio La envidia El celo La mentira La impureza Y también Los temores Los bloqueos Los complejos Esas mochilas Tan cargadas Que estás llevando Ponélas delante del Señor La desesperación De este momento La tristeza La falta de fe Poné Poné todo delante De Jesús Que Él Tiene el poder Pero no Ese poder Ese dominio Que nosotros vemos En los hombres Tantas veces ¿No? Sino Los hombres de poder ¿No? Sino ese poder De perdón De misericordia De ternura Poné también Esos malos pensamientos De otros Que no te comprenden De que son indiferentes De que te rechazan Y con la multitud También Nosotros queremos hoy Alabarlo A Dios Que Dios Dice la última frase Del Evangelio De hoy Semejante poder A los hombres Esta frase Tan rara ¿Qué quiere decir? Es que si vos Te animás A perdonar Como Jesús También eso Es un poder Que va a transformar Tu corazón Primero Y el de los demás También Que así sea Con la gracia de Dios Amén 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 Gracias. 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 Recemos ahora para que esta ofrenda nuestra, la de nuestras vidas, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre, mira con bondad las oraciones y ofrendas de tu pueblo. Acrecienta el número de los dispensadores de tus misterios y haz que perseveren siempre en tu amor. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Gracias. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. 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 la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, nosotros sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos por todos nuestros queridos difuntos, por todos los que no tienen a nadie que rece por ellos y por las almas del purgatorio. Admitilos hoy a todos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros y así con María, nuestra Madre, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Junto al Señor, recemos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males, concedenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda angustia y temor, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesús, el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y de nuestros corazones. Felices los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Amén. Comed y bebed la Pascua de Dios. Amén. 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 Padre, por este sacramento del amor, que germinen las semillas que esparces con generosidad en el campo de tu iglesia, para que muchos quieran dedicar su vida a servirte en sus hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Los invito a rezar por las vocaciones, las vocaciones sacerdotales. Yo voy a hacer una oración. Ustedes síganla con el corazón, pidiendo que haya muchos que quieran entregarle el corazón y la vida al Señor en el sacerdocio. Jesús, buen pastor, seguí llamando jóvenes que entreguen su vida al sacerdocio, por amor a vos y a tu iglesia. Necesitamos testigos de tu amor, que guíen a tu pueblo, anuncien tu palabra y te hagan presente en los sacramentos, mostrando tu rostro misericordioso al mundo, en especial a los más pequeños y necesitados. Por intercesión de María, Madre de las vocaciones, te pedimos por la fidelidad de los seminaristas. Amén. Y recibimos la bendición para cada uno de ustedes, para cada una de las familias, especialmente para aquellos que están pasando a lo mejor algún mal momento, muchos en este tiempo, bueno, que esta bendición los acaricie y los consuele. El Señor esté con ustedes. Amén. Que los bendiga y los cuide, el Dios de bondad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Quedémonos en paz. Quedémonos en paz. Se vuelve nuestro rostro a ti, María. Por ti claman los hijos de los hombres. Tu nombre llena el mundo de alegría. Los pueblos tienen sed de tu presencia. Amén. Amén. Amén.